Nosotros estamos ahora mismo en una situación tediosa. Pasaron supuestamente, según nos han informado los haitianos que trabajan con nosotros, más de 300 o 400 haitianos, donde ellos violaron la verja perimetral que el gobierno está haciendo. Burlaron la seguridad de los guardias y levantaron la verja y pasaron hacia este lado. Realmente, no sé si sería en componenda o no sé si serían en combinación con algunos de esos haitianos, no sé quién, porque realmente estamos extraños, porque hasta ahora el control por lo menos de animales y personas por aquí ha estado restringido con el asunto militar, pero antes de noche violaron. ¿Qué pasa con relación a esta malla rota? Bueno, esta malla, estos haitianos aquí lo que tienen es un desastre, porque uno la arregla hoy, y ya cuando nos viene el otro día, ya ellos la han picoteado con una pinza, se llevan los tubos, esos cosecheros de arroz están ahí gritos, porque pasan trullas de a 200, 300, 400. Ya usted sabe, cuando pasan por una parcela de esas, se llevan el arroz en los pies recién sembrados. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, hoy en el día, cuando vengamos al otro día, allá se han llevado tres, cuatro tubos, la malla la picotea con una pinza para pasar el grupo de documentados, o sea, de haitianos con go, y esto es un desastre, no por un solo sitio, sino que por todo el país. Son gente, vea, que anda hasta con parte de dientes, ¿eh? Miren, y ropa, dejaron otra ropa botada ahí, y zapatos, y de todo. Ya usted acaba de ver, el majoteo que hay aquí de arroz, ¿eh? Una peliga, que usted está notando eso, que es así que está. O si nosotros, nosotros aquí vamos a tenerlo, nosotros los parceleros, que ponernos eso aquí, si yo estoy dispuesto. ¿Está visto? Así un viejo. ¿Está visto? ¿Esto lo hacen en hora del día o lo hacen en hora de la noche? Eso de noche. Eso de noche que lo hacen. Música Música